... Considero que estos espacios culturales nos aportan múltiples beneficios... ...el primero es el conocimiento de lo que es nuestra ciudad... ...y sus orígenes. Principalmente yo veo que aporta estabilidad... ...aporta claro que empleo, aporta riqueza... ...una red de contactos y una red de posibilidades de trabajar aquí... ...en el centro de Chiclana... ...que hasta hace poco, en esta parte puntualmente, no existía. Esto ayuda a mantener las relaciones sociales entre niños, entre adultos... ...es una forma de desahogarse, de desfogar, como decimos nosotros... ...las madres, los niños, un espacio de diversión... ...y yo lo considero necesario. ...que Chiclana cuente con muchos carriles bici... ...me parece una forma muy saludable de transporte... ...y muy sostenible para el medio ambiente. Y con estos fondos de UCI, lo que hemos hecho es cambiar... ...todas las luminarias del pueblo a LED... ...somos de los pocos municipios en España... ...que tenemos toda la iluminación totalmente cambiada a LED. Me parece muy importante y de gran valor... ...que cuando se realizan este tipo de obras en la ciudad... ...pues al Ayuntamiento tenga en cuenta la accesibilidad... ...para que así todos los chiclaneros podamos disfrutar... ...de este gran paraíso en el que vivimos. ¿Eh? ¿Sudo o baja? Subo, no puedo más, estoy toco cajita. Vamos. Vamos, le ha devuelto la vida a él. ¿Entiendes? Él antes no salía. Y cuando él supo que iban a poner los ascensores... ...pues no vea, pegó el grito al cielo. ¡Gracias por ver el video!